Esta caminata, además de conmemorar el primer aniversario de UFES, va a dar a conocer varias cosas que tienen que ver con la certificación en valores. La UFES es la primera universidad pública del país que está viviendo un proceso de certificación en valores por la Asociación Nacional de Filosofía, José Balconseños, oficiada por la UNAM. Y ahí vamos a presentar una serie de evidencias en la meta sobre lo que se está viviendo en esta universidad. Y esta caminata se ha denominado la Caminata Jaguar 2014 en honor a nuestra mascota. Nosotros te llamamos como mascota de jaguar, que es una especie de extensión y que es un animal característico de la mesa de Cacaste, de Sinaloa, que comprende esa parte de la Cruz, San Ignacio y Cozalán. Esa se evita, además en Cabazán existe todo un museo de este animal y posee un animal de extensión y por las características de sagacidad, habilidades de supervivencia de este animal, es que lo hemos adoptado como nuestra mascota. Con ello decía, vamos a festejar el primer aniversario nacional. Y en esta convocatoria, el recorrido pues inicia por el Boulevard Rosendo de Cacaste, hacia el poniente, llega a la calle Ignacio Allende, luego viramos a la derecha para eliminarnos hasta la calle de Gil y Serdán, dobla por la calle a la izquierda por la calle Gabriel de Iba Solano y de ahí se sigue a la izquierda hasta llegar a Miguel Hidalgo, doblando a la derecha por la plazuela 27 de septiembre. Aquí podrán escribirse con los personales de las unidades y de las sucedes, porque el Iba es concentrado a todo el Estado, nosotros estimamos, además nos estamos preparando para unos 3.000 asistentes, esperemos lograr la meta, la meta de que tengamos 3.000 asistentes, tanto de alumno como personal y sociedad decíamos, y se va a participar con una indumentaria, nosotros estamos preparando unas camisetas para distribuirlas a todos los que participen en el evento, y esperamos que los cuerpos de seguridad también nos apoyen, tránsito, burroja, policía y demás, para que tengamos nosotros un buen festejo de la, del primer aniversario de la Universidad, que yo creo que lo podemos hacer en esta primera ocasión en Mochis, esperemos que el segundo aniversario lo hagamos en Mazatlán, y el tercero...